¿Qué es el Centro Comarcal de Empleo? Está ahí un centro comarcal de empleo que va a acoger a más de 30 profesionales, en torno a 30-32 profesionales, en unas instalaciones modernas, dotadas con equipamiento informático y con redes de comunicaciones para poder dar respuesta a la finalidad que tienen estos centros de orientación, de inserción y de atención al ciudadano y al profesional desempleado y profesional que requiera cualquier asesoramiento nuestro en relación con el empleo, que además son nuestra razón de ser. Está ahora mismo el proyecto, como digo, la obra, si no está finalizada, está a punto de recepcionarse y yo pienso que muy brevemente, como digo, abrirán sus puertas y se adaptarán dentro de las posibilidades que ofrece el edificio que se diseñó con una finalidad, pues intentaremos dar la mejor respuesta para dar el mejor servicio público como en principio estaba el proyecto planteado. Gracias. 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 Gracias.